Me he divertido tanto con el MR2 que me tuve que comprar otro Hoy he estado debatiéndome entre en que carro mañana voy o no voy a la pista Estaba entre el Cobra o el Crossfire, creo que ya me decidí que me voy a ir con el Crossfire Porque el Cobra no quiero que coja muchas piedritas o algo, el Crossfire no me molesta Porque el Crossfire eventualmente lo tengo que pintar O quizás tal vez a lo mejor lo rapeé So debido a eso me voy en el Crossfire Y entonces le quería enseñar hoy que me compré otro MR2 Me compré un Model Kit de MR2 porque los Bososoku en Japón Literalmente todos ellos tienen Model Kits de sus carros Pero terminado obviamente Y yo dije pues número uno es una buena manera de enseñarle a mi hojalatero Que demonios es lo que yo le quiero hacer al carro Y también es una manera de enseñarles a ustedes ya desde ahora que es lo que le voy a hacer al carro Y entonces a la misma vez también estoy haciendo algo de Bososoku Que es tener un Model Kit de mi carro Los aros obviamente no van a ser fieles Pero pues el resto del carro voy a intentar ser lo más fiel posible Excepto los interiores, los interiores en el Model Kit no los voy a hacer Y nada dije déjame comprarme esto, lo monté El cual es lo que van a ver ahora, como lo monto Y me tomó como dos horas montarlo Realmente es bien divertido Yo honestamente Quizás en el futuro me aburra y me compré un Model Kit de casi todos mis carros Estaría cool como que tener una colección de Model Kit de los carros que uno tiene Pero nada, mañana voy para la pista Espero obviamente que vean este video sea mañana o pasado Y en los próximos días pues entonces voy a modificar el carrito Y lo voy a hacer como yo quiero que el Bososoku mio sea Para que todos ustedes vean que demonios es lo que yo voy a hacer So nada, espero que lo encuentren en un par de cool No con lo mejor me ha empezado a ir un chulo ¡Gracias! 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 Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle